Aunque el encarecimiento de los precios en el país golpea de manera negativa a los bolsillos de todos los colombianos, no se siente el mismo impacto según el nivel de ingreso. De tal forma, para febrero las personas de escasos recursos tuvieron un incremento en la inflación del 1,42%, la clase media registró un alza del 1,64% y personas con ingresos altos del 1,84%. Lo que quiere decir esto es que las personas de ingresos más vulnerables, de alguna manera están más expuestas al comportamiento de este fenómeno inflacionario. Es bien importante de alguna manera identificar que se viene alcanzando ya un techo en el desempeño de la variable, sin embargo, las personas de bajos ingresos y vulnerables, como mencionábamos, son las que de alguna manera recogen esta especie de impuesto que afecta a este tipo de hogares. En su cifra anual, el costo de vida para los hogares pobres en Colombia fue de 14,34%, evidenciando que son los más afectados por la inflación. Por lo que los bienes y servicios de la canasta básica son difícilmente alcanzados para estos núcleos familiares. El comportamiento de los alimentos, el comportamiento de las bebidas, claramente será determinante en lo que resta de este año. Y además de lo anterior, es importante mencionar también que para las personas de bajos ingresos y vulnerables, por supuesto que la compra de alimentos día a día, el diario conocido, de alguna manera impacta fuertemente los bolsillos. Y es allí donde las políticas tienen que estar encaminadas al mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida de dichos hogares. Según el DANE, son considerados como pobres los hogares cuyos ingresos no alcanzan para la compra de los bienes y servicios que hacen parte de la cadena básica. Por otro lado, los hogares vulnerables son los que superan ese nivel de pobreza, pero que su economía no alcanza para ser parte de la clase media del país.